Buah, estoy reventado. A ver qué toca hoy. Hablar sobre si las mujeres deben poder lo mismo que los hombres, hablar de la muerte, hablar de los toros, de la pena de muerte, o si las mujeres son inferiores a los hombres. No, mejor dejo una encuesta a ver qué quieren, y hablo hoy mejor de otras cosas, que no tengo mucha energía. Vale. ¡Hola, jugones! Hoy os mostraré la beta del nuevo título del mejor desarrollador de videojuegos, y ese es Alba Mayo. A ver, él mismo dice ser el mejor de todos. ¿Dónde lo dice? Bueno, pues en su último vídeo, y os lo muestro. Este es Alba Mayo. Aquí tenéis su canal, y vamos a verlo. Bueno, 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 lo estáis leyendo, ¿no? Perfectamente, como veis, lo dice claramente. Hola, soy el mayor desarrollador de videojuegos, y en mi bla, 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 bla. Ay, si alguien se pregunta por qué no escucho el vídeo, es porque últimamente me he dado cuenta que las series y vídeos de YouTube me están quitando mucho tiempo para leer, y se me ocurrió la genial idea de ver los vídeos sin audio, para así poder leerlos. Así que, sí, lo de los subtítulos yo creo que está bastante bien. En fin, hoy probaré la beta de su nuevo videojuego. Descarga la beta, aquí está, y aquí lo tenemos, para descargar y demás. Llamado Chippet. A ver si puedo bajar un poquito esto. Perfecto. Este es el Videogame. La verdad es que así se ve un poco cutrecillo, ¿no? Se podría decir, aquí tenemos críticas y demás. Pero bueno, de momento lo que voy a hacer yo es lo siguiente, y es que a continuación tendréis un gameplay comentado, y después una valoración y opinión también personal, que he tenido con el juego. Segundo intento, de momento no me está convenciendo nada, voy a mostrar un poquito todo lo que tiene. Opciones, Ajustes, y tenemos aquí la resolución que, por defecto, se nos pone a la mínima. Yo lo voy a poner en 4K, pues tengo una tele 4K, pero aún así no vais a notar diferencia alguna, gente. Así que, no sé, muy bien, es un timo. Lo de la resolución es un timo. Vale, esto se ha quedado, el arte lateral, esto mola, me ha gustado, me recuerda a Pokémon. Y idiomas está bastante completito. Bien, Galería. Tenemos aquí la galería con todos los nombres de las flotas, y también tenemos la intro, que os la voy a poner, yo ya la he visto, pero bueno. Fijaos, aquí tenemos, si encuentras una galleta dorada y te la guardas durante 8 días, pues se pondrá mala. Gente, ¿qué queréis que os diga? Ah, no, se convertirá en una llave. Increíble, brujería. Y podrás abrir el cofre de las galletas, o el cofre de galletas mágico, que estará lleno de galletas recién horneadas. Madre mía. Pero si encuentras una galleta dorada... Ellas lo sabrán. La música mola, ¿eh? Fijaos que son 7 contra mí, y te retarán por ella. Un poco injusto, ¿no? Pero bueno, vale, ok. Ajuste, controles. Fijaos, controles se me hacen un súper raro. WASD. Es que no sé, no lo entiendo del todo. Se puede jugar con mando y tal, pero es un poco extraño los controles. Estaría bien que se pudieran cambiar. Por ejemplo, jugar con la WASD, ¿no? En vez de que tenga que ser aceptar o cancelar. Pero... Luego tenemos las reglas. Que es no toques las islas, que es la cosa esa hexagonal de la derecha. No te salgas de la pantalla, que son los límites. Coge las cajas para conseguir balas. Ok. Importante ese dato, porque yo no me acordaba y yo decía, ¿por qué los demás tienen balas y yo no? Si hay 4 estrellas, tócalas para ganar. Tócalas todas para ganar. Ok. Pues ya lo sabemos. Vamos a irnos ahora a créditos. Chipet, versión 0.03, creado por Alba y Mayo, con ayuda de tal, 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 tal. Música tal, y ok. Muy bien. Tiene, como veis, unos cuantos idiomas. Borrar datos. De momento no voy a borrar nada. Y vamos a jugar Arcade. Así a priori. Podemos elegir personajes de todos estos 8. Pues voy a elegir Pitra. ¿Por qué? Yo que sé, es negra. Mola. Eh, vale. Día 1 de 8. Continuar. Y hay que ir a por ella, ¿no? ¡Os reviento! Se me da ahora muchísimo mejor, ¿eh? O sea, se me da muchísimo mejor que la primera vez. Es bastante difícil, así a priori, el juego. Pero bueno, ¿dónde estoy yo? Venga, 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 venga. ¡Os reviento! Vale, ¿cómo se disparaba, Pablo? Vale, 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 para arriba. ¡Que os reviento! Aquí el truco es... ¡Buf! ¡Eh! ¡Mierda! No me acordaba de cómo era. Vale, necesito una cajita. Vamos a por la cajita. Madre mía, increíble gameplay. Mía. ¡Muere! Me cago en todo. Me cago en todo, soy muy malo. Soy muy malo. Pero, eh, no pasa nada, ¿eh? Aquí la primera vez y la segunda también morí. Vamos, Rapiduti no lo siguiente. Mira, 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 al límite, gente, al límite, ¿eh? ¿Eso quién lo hace? Si no es un pro, no sé quién hace eso. Me la juego. Y me mueve. No, no me sé los nombres de las chicas estas. A ver, yo supongo que tendría ahora doble, ¿no? Debería. Vale, 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 vale. No, tío, no. Me cago en panini. Me cago en panini, gente. Esto es que, en serio, es súper difícil. Y yo que no puedo hacer dos cosas a la vez, pues flípalo. Mira, a toda la caja por la izquierda. Es increíble. Increíble gameplay. Vale, vamos a salir. Ya lo habéis visto un poquito. Es complicado, ¿vale? Es complicado. Jugar. Y yo también soy muy manco, ¿eh? Un botón para unirse, ¿vale? Tofe, por ejemplo. Bot. ¿Cómo va esto? Ah, vale. Taka. Aceptamos. Otro bot más. La roca está guada. Y siguiente, ¿vale? Ya podemos jugar. Modo, vamos a probar todo un poquito. Norama. Punto. Nueve mismo. Nueve creo que van a ser muchos. Tres. Empezar. Lo de puntos no entiendo muy bien cómo va. Yo dónde estoy. Vale. Madre mía, qué paciente que soy. ¡Muere! Vámonos. Si es que soy un crack, ¿eh? La paciencia es una virtud. Vámonos. Vamos, 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 vamos. ¡Muere! Vámonos. Puto, vamos. Puto, vamos. Lo que digo. Puto, vamos. Vale, vale. Tres en plan una partida. Ok, me voy a ir de aquí. ¡Eh, no! ¿Qué? Que he ganado, claro. Puto, vamos. No hay otra explicación. He ganado otra vez. ¡Sos un crack! ¡Muere! Yo a los kamikaze, chaval. Mira, 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 mira. ¿Qué drift? ¿Qué drift tienen? Madre mía, qué padre mía. ¡Madre mía! ¡Muere! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! Vale, vale, vale. Ok, ¿eh? Eso me ha molado, ¿eh? El tema de poder anular los cañonazos. ¡Guau, chaval! ¿Ha molado? Un montón. Increíble, Pablo. Vámonos. ¡Vamos! ¡Muerta! Chaval. Que me había equivocado. Le había dado la Z. Es con la X, ¿vale? El disparar es con la X. No me gustan nada esos controles, la verdad. Pero bueno. Voy a por ti. ¡Muere! Vámonos. Puto, vamos. ¿Y ahora qué? Ahora habrá que pillar una cajita. O largarlo. Ah, no, no, no. O sea, ¿la pantalla mejoró a mí o cómo va esto? Madre mía. Me la juego. Me la jugué mucho. Me la estoy jugando demasiado. Cuidado. ¡No, tío! La popa ha sido la... Creo que la parte trasera es la popa. No me hagáis mucho caso en este sentido, ¿eh? Pero bueno. Como veis, ya voy mejorando. Cuidadito. Cuidadito. Vale, vale, vale. Estoy haciendo todo el despiste. O igual no. Igual soy yo el que me estoy despistando solito. Madre mía, madre mía. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Buenísimo. Vale, ahora para arriba. Lo que no entiendo es por qué la cámara va cambiando hacia arriba, hacia abajo. No lo entiendo. Madre mía. Destruyo la isla, gente. Que la destru... ¡No, no, no, no! ¡Aparta! ¡Aparta! Bueno, la del insomnio. Me ha tocado. O sea, me ha reventado. Bueno, no pasa nada. ¿Dónde estoy yo? ¡No jorobes! ¡Ja, ja! Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Hay veces que no entiendo lo que ha pasado. Pero, eh, no pasa nada. Venga, va. ¡Uh! Madre mía. No puedo ir para atrás. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! La pantalla. Pero, ¿por qué la pantalla se va hacia arriba y no hacia abajo? No lo entiendo. No lo entiendo. Vale, cuando quedan los bots no podemos... ...eh, pasar esto. Vale. Tenemos que esperar hasta que mueran. Y ha ganado la del pelo morado. Ah. En fin. Bueno, da igual. Está bien. Está bien. Chase. En tirismo. Fíjate la diferencia. Increíble. O sea, en tirismo es como más fácil, ¿no? En tuyo. Vale, vamos a ello. Vale, aquí que hay que reventar a la estrella. ¿O cómo va esto? O simplemente golpearle. Muy bien, Pablo. Me la juego. Me la juego. No, 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 no. Me cago en panini. Me cago en panini. Vale, con... Ah, no. Continuar. Ok. Digo, mejor con escape pues puedo salir. Madre mía. Eso es una crack. La que no duerme es una crack. Oh, oh, que llevo yo la estrella. Me quieren... Me quieren liquidar, gente. Que me quieren liquidar. Van todos a por mí. Los reventaré. Vamos a ver. Todo el lío, ¿eh? ¿Habéis visto ahí todo el lío? Vámonos. Este si me toca muero. Ah, vale. Sí. Ok. Mackey. Espérate que... Que me hace el lío también, ¿eh? Vale, vale. Me cachis. Me cachis. Me cachis. Bueno, no está mal el juego, ¿eh? O sea, un multijugador podría molar. Por cierto, podéis conseguir la beta en el link que os dejo en la descripción. Está entretenido. A ver, no me pasaría una hora jugando. Diez minutos al día tampoco. Pero... Veinte minutos a la semana, pues quizás sí. Sobre todo el multijugador creo que es lo más... Atractivo, gente. Este juego... No sé si estará para móvil. Pero yo creo que para móvil... Imaginaos. No lo sé, ¿vale? De momento está en Steam. Disponible para... Linux, Windows y tal. O más también. Pero... Pero... No sé si para móvil. Es un juego que sería típico de móvil. Y que yo jugaría en móvil y no en ordenador ni de coña. O sea, es que ni... Ni loco, ¿eh? Jugaría yo más a este juego. Más que nada porque tengo otros juegos. No sé si me entendéis. En cambio en el móvil... Madre mía. Pero eso es trampa. Me cago en panini. Vamos a remontar. Vamos que sí vamos a remontar. Nada, tío. Otra vez la maldita pantalla no me quiere. En fin. Mira, me he enfado. Salimos. ¿Cómo se sale? Ahí está. Salir sí. No me lo preguntes. Vale. A ver. Siguiente. Race. Ok. Otro escenario. Valera. Vámonos. Los nombres son muy curiosos. Vamos, 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 vamos. Esto es top arriba. Es que es complicado, ya os lo digo. El único inconveniente que veo es que cuando quedan... Quedan los bots. A mí no me interesa seguir viendo esto. ¿Entendéis? O sea, es como perder tiempo. Vamos, vamos, vamos. ¡Muere! Vale. Quiero probar. Vámonos. Quiero probar una cosa y es pillar yo todo esto. Vale. Bueno, bueno, bueno. Igual me la juego yo. ¡Ah! Me la juego mucho. Me la juego mucho. Quería probar si ponía de... De varias balas. Pero veo que sí. Por cierto, si yo me voy muy para arriba. Como me gusta complicarme, amigos. Como me gusta complicarme. Va por mí, va por mí. Pero no ha jodido, crack. Buenísima. Madre mía. Gran isla ahí. ¡Oh! Ese va a pillar. El verde va a pillar. El verde va a pillar. Madre mía. Increíble. 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 A ver, la música es muy agradable. Vamos, vamos. El turbo, el turbo. ¡Ostras! ¿Molaría? Que hubiera un turbo o algo. ¡Oh! ¡No! ¡No! Pues nada. Me ganó. El juego se ha quedado bugueado. ¡Ja, ja! De nada. Le he dejado ganar. Quería terminar ya. Muy bien, pues salimos. Vamos, vamos a ver. Ginkana. Sumo. ¡Sumo! Sumo, sol. Linera. Madre mía. Vamos a... Linera. Ginkana, ¿qué es? Ah, pillar todas las estrellas. No, imagino. Venga, venga. Empujadme. Empujadme, porque... ¡Eh! Ahí, el drift bueno. El drift bueno. Vale, vale, vale. Con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito. Con cuidadito. ¡Vamos! ¡Que llego! ¡Vámonos! Se ha llegado justito, ¿eh? ¡Yay! ¡Yay! Se ha llegado justito, gente. Esta es la zona de la muerte, gente. ¡No, no, 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 no! ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! ¡Muere! ¡Ay! Que he fallado con la tecla, gente. ¡Vámonos! ¡Puto amo! ¡Puto amo! Si es que soy un pro, gente. ¡Pero, gente! Es esto cuando no lo soy. ¡Madre mía! ¡Qué habilidad tengo! ¡Qué habilidad para marearme hasta yo solito! ¡Aparta, Sporia! ¡Gracias por la ayudita! ¡Uy! ¡Madre mía, chaval, eh! A tope, voy lanzado. Voy lanzado, gente. Salimos. Este es el que más me ha gustado. El único que he ganado. ¡Nonopi! Empezar. ¡Venga, va! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nonopi? ¿Aquí qué hay que hacer? Reventarlo a todo, imagino. ¡Había ganado! Vale, es como que hay un zoom, ¿no? Es curioso. Es muy curioso este modo de juego. Vamos a echarnos otra. Vale, ¿qué queréis que os diga? Es que no sé. ¡No, no, no, no me jorobes! ¡No me jorobes! ¡Sí se había chocado la fantasma esta! ¡Fantasma! ¡Que no es una fantasma! Vale, pues aquí el objetivo, al menos para mí, porque me pongo bastante nervioso. Vale, es que se... Se lo he puesto a huevo. O sea, la culpa, mira, se han dado besitos. Besitos. Es curioso este, ¿eh? ¿Este cuál era? ¿El del zumo? Vale, me mola, me mola. Vamos a salir. Porque si no, gano. A ver, zumo, sí, me mola. Y mix, ya no hay más. Zumo, gincana. A ver. Cruise, Chase, Raze, gincana y zumo. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y ya está. Cinco. Y aquí ya otra vez batalli, ¿no? Imagino... Ah, no. Hay seis islas, pero hay cinco modos. Hombre, ponme un modo más para... Para otro escenario, ¿no? Digo yo. Vamos a hacer un modo mix. Un punto, porque a mí me sobra la destreza. Y ya está. ¿Esto qué es? ¿Esto me van a reventar? Me reventaron. Pues sobra... Aquí en este juego sobra la epicidad, gente. Vámonos. Bueno, pues ya lo he probado. A ver, ¿qué tendría que...? Mi valoración de este juego va a continuación. Aunque, tengo que decir que la musiquita está muy bien, ¿eh? No, me ha gustado la beta, sí señor. Ha estado bien. Y bueno, eso ha sido todo. Como veréis, soy todo un pro en este videogame. En fin, voy a dar mi valoración de este juego ya. El juego en sí está bien. Gráficamente es simple, pero me gusta. El control es complejo, por lo que a la gente que no se le dé bien y que no tenga paciencia para poder mejorar, no será su tipo de juego. Los sonidos me gustan y la música de fondo es de lo mejor. Los modos de juego son también variados. Así que, bueno, no hay nada en ese sentido negativo. Están bastante bien. Ahora bien, no todo es neutro o positivo. Tiene cosas que mejorar. Hay tres cosas muy claves que podrían mejorarse. La primera es que puedas editar las teclas. En mi caso, se me hace molesto el tener que disparar con la X. Segundo, cuando pierdes en el principio, si estás jugando con bots, tendrás que esperar a que todos mueran, a que todos sean eliminados. Por lo que, para los que se ponen nerviosos al no hacer nada, como yo, es muy molesto. Esto se arreglaría con una opción de simular partida. Y tercero y último, pero también más importante, que el juego salga para móvil. No sé si saldrá, pero este juego sería muy interesante para tabletas y móviles, ya que no solo las dimensiones encajan en este tipo de dispositivos, o que incluso se pueda utilizar el giroscopio, sino que además es un juego perfecto para jugarlo 10 o 15 minutos, en tiempos muertos, ya sabéis, como esperar el autobús o ir conduciendo. Perdón, esto último olvidarlo, no sé quién lo ha metido aquí en el guión. En fin, hasta aquí la valoración. Creo que me he portado muy bien, me ha pillado bastante agotado, aunque todavía puedo dar alguna idea más. ¿Cómo que se pueda jugar con el ratón? O sea, acelerar con clic izquierdo, frenar con el clic derecho, disparar con el botón central y el girar, pues sería moviendo el ratón hacia un lado. En fin, muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que tenéis la beta del juego al igual que el canal del desarrollador en la descripción de este vídeo. Ah, y si eres nuevo, échale un ojo al canal. Y si te gusta, suscríbete antes de que se empiece a cobrar por suscripciones. Aprovecha que es gratis. Un saludo y hasta más, Bea. Adiós.